hola hola gente dragonera que tal como están espero que estén súper súper bien sean bienvenidos a uno de más del canal bueno ya comenzó el ascenso de las normas nuevo pase especial de la temporada donde vamos a tener el nuevo dragón normal redentora al igual que el nuevo dragón ascendido supremo también lo podemos conseguir en esta fase divino ascenso de las normas comprando el pase y también lo que es este bueno ahí está oficialmente comenzó el onceavo cumpleaños de teledragón y las arenas más arenas de maestro carrera de mayo el día de comenzado de todo así que bueno isa no sé si esto todavía no comienza pero bueno esa pues se vino redención ascenso de las normas comenzó la carrera de mayo y saben como tengo otros cuentos tengo que apurarme para avanzar en la vuelta a uno les voy a hacer una pequeña guía tutorial de cómo avanzar esa es mi cuenta más pequeña tengo más complicaciones para avanzar pero bueno si eres nuevo les ha comenzado una carrera y que no sé cómo avanzar pues quiero decirte que las la manera que vayas avanzando lo que son las vueltas son 30 vueltas en total te van a dar lo que son regalos recompensas y te van a pedir algunas que otras misiones que las normales son alimentar dragones recolectar comida inclusión de huevos cruzar huevos y si no me equivoco y ligas y ligas también días bueno ahora te pide alimentar dragones así que al siguiente si no tienes mucho con mi dinero oro comprar dragones tierra 30 segundos nada más y con eso vas a poder completar esta misión ahorita yo voy a hacerlo con este dragón del 16 porque todavía no me pide mucha comida cuando llega recién al nivel 20 y si ya pide más bueno qué lo que es recolectar oro te recomiendo que hagas hábitat de puros dragones tierra con tierra para que tengas oro en cantidad sí demoran más o menos en volver a llenarse unos minutos nada más en unos minutos vas a volver a tener la opción de poder colectar nuevamente ese hábitat bueno recolectar comida solamente lo mismo de siempre recolecta de 30 segundos te demoras pero lo vas a conseguir ahorita vamos a ver si avanzamos esto y llegamos a la vuelta 2 o vuelta 3 a ver vamos a hacer algo rapidito otra misión que también vas a encontrar la de combates ahorita vamos a ver la misión de combates más o menos ahorita cuando empiezas no tiene mucho tiempo de espera bueno ahí me salió 1 son 4 son 15 minutos luego 25 luego una hora o 59 minutos con 59 segundos luego una hora 19 luego una hora 29 que es lo máximo ya una hora y 29 o sea hora y media y se van variando de 2 a 3 a 4 a 6 a 10 a 12 depende la dificultad y depende también lo que son las vueltas ya esto lo compro con una gema pero no demorarme más listo ahí están nuevamente alimentar legones otra cosa que te va a pasar es que a medida que vayas avanzando las misiones vas a ver que hay algunas misiones que después de un tiempo te van a dejar de dar el ítem y eso es porque entran en una etapa de enfriamiento entonces lo que tienes que hacer es esperar ese enfriamiento ahorita normalmente son de 30 segundos de 30 minutos una hora y media dos horas tres horas ocho horas depende la vuelta a más vuelta estés mayor vuelta estés más es lo que se va a demorar lo que es el enfriamiento las misiones y el costo del enfriamiento todo también lo puedes encontrar lo que es en el front page bueno ahorita lo que voy a hacer es simple nos lo saltamos con gemas bueno ahí está estos son los combates ahorita solamente son 15 minutos más o menos lo que cuesta saltarte los con lo que cuesta el tiempo de enfriamiento está en 15 minutos pero te lo saltas con dos gemas y así ya llegamos a la vuelta 2 en menos de 5 minutos no me equivoco cuánto 7 minutos bueno 7 minutos y ya estamos en la vuelta 2 20 gemitas nuevamente acá ya te recomiendo como dije el dragón si tu tierra haces lo mismo mismo procedimiento hasta nivel 10 nivel 15 para que ya puedas saber ser todas tus misiones con la vista completamos y coletor comida lo mismo 30 segundos hábitat de dragones tierra que está de nuevo hasta los demás hábitats ya había hecho del colecto en esta hábitat se volvió a cargar porque como dije te recomiendo eso hábitat de dragones tierra granjas puros hábitat de dragones tierra es una granja de oro que va a servir para poder completar estas misiones sin ningún problema sea cual sea tu nivel todos los hábitats de tierra que puedas esto es para los niveles bajos claro que si eres nivel alto ya debes tener todas tus islas full dragones legendarios hábitats de tierra fuego bélico aire caos bueno ya para ti ya de explicarte porque debe ser un ducho un curtido en lo que son las carreras heroicas pero si eres nuevo y eres de nivel bajo sigue todo lo que estoy diciendo en este vídeo bueno creo que acá están los famosos globos que necesitamos para la famosa colección redentora y están también los regalos de cumpleaños así que no dejan de ser lo que son sus recolectas supuestamente cuántos globos podemos conseguir dos globos nada más eso es lo mejor dos globos al menos no tengo que hacer otra recolecta más para conseguir lo que es el litem bueno ahí esto se va a demorar un poquito más porque como dije si 30 segundos recolectas te va a dar el litem pero si va a demorar porque el porcentaje disminuye cuando más tiempo pasa en lo que es cosecha o siembra más rápido te dan el ítem pero al ser de 30 segundos se demora más así que no paciencia y buen humor hasta que completas lo que es esta misión nos soltaron 34 ya casi todo nuevamente una gema porque soy medio vago y ligas hacemos ligas 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 nos vamos a las ligas acá una liga batalla vamos a ganar esto rápido tienes que ganar lo que son días te van a pedir ligas al principio una luego todos los tres lo más complicado cuando te piden 79 porque como saben solamente tienen tres ligas al menos que ya estás para pasar a la otra fase tienes hasta seis o cinco entonces cada tiempo de espera que se rellenen lo que son las ligas son seis horas ahí te va a temorar más tiempo cuando la última misión no esto lo vamos a completar rápido para poder hacer la misión de incursionar no cruzar dragones que es esta para pasar a la vuelta tres vamos a completar esto creo que acá hay un pequeño antimpul creo que sí creo que acá hay un pequeño antimpul en el enfriamiento que tiene el ítem vamos a hacer esto nuevamente cosecha de 30 segundos y para qué sirve esto se preguntarán el potenciador pues se permite girar lo que es esta ruleta y poder conseguir ítems que necesites si te toca uno sale de la primera misión te da uno si te toca dos tres después de cal 5 hay otro que te pueden pasar a la siguiente vuelta o hay otro que te puede limpiar el nudo así que los potenciadores úsalos sabían y sabiamente no lo voy a usar por usar bueno creo que acá sí está bien bueno del tercero segundo puesto en un ratito así ustedes van a poder también siguiendo esos consejos estos trucos van a poder pasar del tercero del cuarto del quinto al primer puesto imagínense en un ratito bueno hacemos esto yo normalmente lo uso cuando estoy en combates o cuando hay un tipo muy pesado de una hora y media también uso lo que es estos potenciadores cuando son de 15 minutos creo que es un desperdicio del potenciador ya nuevamente y compramos con una gema y ahora sí acá es donde está lo que es el en team pool en este recolecto listo ya donde ya dejaron de darnos lo que es el ítem así coseches así alimentes así cruces eclosiones recolectes comida recolecte solo no te va a seguir dando el ítem al porque ya entró en la etapa de enfriamiento al contrario si sigues cosechando sigues haciendo la misión que ya está en etapa de enfriamiento se va a reiniciar el tiempo y te vas a demorar más no cometas ese error no cometas el error de seguir haciendo la misión cuando ya entraste en la etapa de enfriamiento porque se reinicia el tiempo se reinicia el tiempo y ese es el problema te vas a demorar más bueno lo último para hacer terminar este vídeo y no sea muy largo son las cruces luego de cierra con tierra para que no te amores demasiado te vas a demorar si tratando de conseguir el ítem ya te dije menor tiempo menor probabilidad que te salga el ítem mayor tiempo mayor probabilidad que te salga el ítem pero es lo que hay así que solamente a pechuga y y trata de y solamente paciencia y buen humor para que llegues a la vuelta 3 hacia la vuelta 4 o la vuelta 5 o 6 vuelta 7 y vas a poder completar misiones vas a poder pasar lo que son dos vas a poder avanzar vueltas así que paciencia y buen humor nada más estos son los consejos y los pasos que yo sigo siempre para avanzar mis carreras heroicas imagínense que son tres cuentas tienes tres cuentas tengo que avanzar las de manera igual así que es lo mismo para las tres no hay ningún cambio todo lo que voy a sacar lo que hago en mis diferentes cuentas del nivel alto nivel bajo nivel medio en la de 102 en la de 73 en la de 55 que es ésta es lo mismo no hay ninguna variación ningún cambio bueno vamos a ver si conseguimos el ítem aproximadamente cuando te sale el ítem después de unas 30 cruces sigo siga asegurado que sale el ítem ya ahí está en el sexto cruce no salió el ítem solamente tenemos que agarrar tratar de completar lo que es esta cruce porque esta misión de cruce no tiene en timpul no tiene enfriamiento si se preguntan qué emisión sé que tiene enfriamiento cuánto tiempo me voy a cuánto tiempo me voy a demorar para que me dé nuevamente lo que es el ítem pues como dije las misiones desde la vuelta 1 hasta la vuelta 30 las estoy poniendo en el fanpage si vayan a ver y entérense para que con esa información puedan avanzar sin ningún problema lo que es su carrera heroica del noble lagón mayo bueno dejamos hasta aquí el vídeo que te sirvió estos consejos estos trucos estos tips estos pequeños pasos que te estoy brindando sabiduría para que puedas avanzar tranquilamente lo que es tu carrera heroica y considera tu primer dragón heroico si es tu primera carrera y bueno si te sirvió el vídeo de su contenido aprecio mi esfuerzo pues que esperas para suscribirte a eso me tienes que darle clic al botón rojo que dice suscripción no te voy a tomar más de 30 segundos de 30 segundos de 5 segundos 30 segundos que me cago con la cosecha no te voy a tomar más de 5 segundos un segundo darle clic no sabes cuánto me apoyas también deja tu pelo su like comenta y comparte para que youtube avise para que youtube te recomienden recomiendas este vídeo también recomiendas este canal a más likes más comentarios youtube recomienda más lo que es el vídeo también activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo no te olvides de echarle un instante sobre este canal que estoy más activo que nunca publico información diario sobre dragon city los recompensas recolectas emisiones eventos trucos regalos todo cualquier curiosidad dragon city lo encuentras en el fanpage así que estén atentos abajo en la descripción de lo que es el fanpage siguen las páginas y las publicaciones de 70 de las organizaciones y bueno hoy te estaba apareciendo en los comentarios del vídeo anterior que hay que comentar apenas sobre el vídeo el vídeo si también quieres que de tu comentario aparezca en el próximo vídeo solamente tienes que hacerlo muy simple comentar apenas salga el vídeo por eso siempre tienes que tener activada la campanita de notificaciones ya casi solamente si son los que subo un nuevo vídeo puedes comentar apenas salga el vídeo como dije se demora tarda pero vas a conseguirlo porque si te mandas hacer cruces de 8 horas 9 horas imagínate la gastar de gemas que vas a tener que gastar y también la cantidad de horas que vas a perder no hagas esos cruces largos si es que no tienes esquemas para adelantar o si es que quieres avanzar no te recomiendo bueno ya está pasando apareciendo listas las pulsiones voy a ver los demás vídeos comenta comparte dejate por su like apoya esos vídeos también darle cariño esos vídeos también si puedes nuevamente suscríbete si no te tomamos cinco segundos no le tengas miedo no muerde no sabes cuánto me apoyas suscribiéndote para que si canales y creciendo ese proyecto sigue creciendo y hoy puedes ir teniendo más información más contenido seguir apoyando a los jugadores bueno completamos por fin la misión dos gemas y vuelta 3 en menos de 15 minutos 10 minutos bueno 18 minutos creo que tomó quiero que me demore más dos minutos creo que hablando sobre las colecciones en total habrá sido 15 minutos avanzando y ya vuelta 3 reclamamos lo que son el regalo de cumpleaños y listo vuelta 3 y ahora si nos vemos con el primer puesto lo mismo ya saben el coletero oro cosecha de 30 segundos bueno espero que les haya servido ya nos veremos en un nuevo vídeo se pide su amigo master city chau a todos